Más que vencedores en Cristo, más que vencedores en Cristo, mucho más Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 22 Y también vas a abrir tu Biblia, vas a marcar así con tu dedo Este gesto, la Biblia está para ser usada gente Algunos tienen en su casa y se llena de polvo la Biblia, no puede ser eso La Biblia está para así tipo, de todo tiene que hacer con la Biblia Van a abrir también en Timoteo, primera de Timoteo 4.16 Voy a poner acá un marcador El mensaje se va a llamar Retener lo más importante Retener lo más importante Mateo 22.23 Jesús hablando con los saduceos, una discusión con el tema de la resurrección En el 29, van a ir mirando, no hace falta que lean todo el comienzo En el 29 Jesús le dice Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento Si no serán como los ángeles de Dios en el cielo Pero respecto a la resurrección de los muertos No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo Yo soy el Dios Abraham, el Dios Isaac, el Dios Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina En todo ese contexto Jesús estaba haciendo grandes debates Ahí con los saduceos y los fariseos Y en el 15 ustedes pueden ver que se empieza a hablar del tema del tributo Porque los fariseos cumplían todos los aspectos Que ellos consideraban lo más importante en la ley Diezmaban así literalmente con una excelencia tremenda Que ellos diezmaban frutos, diezmaban obviamente su cosecha Entonces tenían que pesar Y bueno, mira acá estos frutos justito tenían que caer Justito y así en esos detalles Y era una gran lucha que estaban teniendo ahí con Jesús Y Jesús le estaba diciendo que ellos Dejan pasar lo más importante Que se enfocan en los detalles Pero se olvidan de lo más importante En ese contexto obviamente ¿Qué era lo más importante? Ellos cumplían ciertos aspectos de la ley Pero se olvidaban que la justicia solo podía venir de Dios Que su salvación solo podía venir de Dios Es como que ellos estaban yendo a pescar Y todos los peces gordos dejaban de lado al pez gordo verdadero Y se enfocaban en poner en la pecera solamente los peces más pequeños Estaban dejando de lado lo más importante Que era la salvación de sus almas que es Cristo Jesús Una vez nos pasó algo con la profetisa Rebeca Rojas Teníamos pasaje de avión, teníamos todo Tenés todo Pero lo más importante, ¿sabes qué es? La puntualidad Porque si no llegas a tiempo, perdés el vuelo Entonces Era algo parecido a lo que estaban haciendo los fariseos Estaban descuidando el detalle más importante de todo Que es la salvación de sus almas Por lo tanto Ellos estaban dejando pasar Nada más y nada menos Que la presencia de Dios en esta tierra Lo más glorioso del mundo Que es la venida de Jesús acá Mucha gente hace lo mismo Se preocupa de las bondades humanas Se preocupa de la religión Se preocupa de los aspectos externos de la vida humana Buscando muchas veces encontrar el elixir de la vida O el sentido de la vida En esta esfera de la vida Y se olvida de Dios Mucha gente no encuentra la salvación Se olvida de Cristo Se olvida que de Dios Viene la salvación Que la salvación Es una obra de Dios No es una obra De los hombres Que la fe que tenemos Es nada más que aquel mendigo Que tiene que extender las manos De aquel hombre rico Que va a cambiar su vida Y esa desventura de miseria Para una nueva vida Y eso es lo que hace Dios Y nosotros como hijos de Dios Obviamente Los que ya estamos acá No podemos dejar pasar también Las cosas más importantes De nuestra salvación Ahora con esto te digo que Asumo Que vos ya tenés lo más importante Que es Cristo Y es la salvación Que sos un hijo de Dios Amén Vos no fuiste como aquel Como es que dicen los fariseos El tema de la aguja de camello Que es más difícil que un rico Entra al reino de Dios Que un camello en la aguja Y esas eran las puertas pequeñas Que tenían las ciudades Donde entraban los camellos Vos hermano querido Fuiste humilde Vos te rendiste ante Dios Dejaste pasar los detalles Y dijiste Soy pecador Necesito de Dios Y quiero la salvación Y agarraste el pez gordo Y lo comiste literalmente Comiste el pan del cielo Y hoy el Señor está en tu corazón Y tenés la salvación Y para aquellas personas Que tal vez dicen Yo todavía no soy un hijo de Dios Y estás esta noche Acá Dios te trajo Y Dios te quiere Y Dios te está llamando Decirte que dejes de preocuparte Por los detalles de la vida Y empezar a ocuparte En lo más fundamental Que es Cristo Porque Cristo es la salvación Es el camino Es la verdad Y es la vida Él es la vida Si vos estás confundido En tu vida Con ciertas cosas Tenés que encontrarte Con la verdad Él es el que trae claridad Sobre nuestras vidas Es más Dice la Biblia Que es el pecado El que Omnubila Y ciega El entendimiento De los hombres Para que no le resplandezca La luz de la gloria Del Evangelio de Cristo Por lo tanto Nuestro gran problema Y el gran dilema Es el pecado Pero nosotros Nos hemos acercado A Dios Para encontrar Salvación Sabiendo que solamente Él Puede salvarnos De nuestra propia maldad No hay nada peor Que no recibir La gracia de Dios Te puedo imaginar Jesús dice Que cuando se le apareció El ángel A María Le dijo Su nombre será Jesús Porque Él va a salvar Al pueblo De sus pecados Jesús vino al mundo Para salvarnos Del pecado Pero aquellos Que no se consideran Pecadores Que no se consideran Que están Mal delante de Dios La salvación Va a pasar de largo Porque consideran Que son buenos Y Jesús no vino Para los buenos Vino para los pecadores Entonces Mientras todavía Nos consideramos Buenos delante de Dios O buenos En todas las circunstancias De la vida O como que no necesitamos De Dios Entonces te cuento Que esta salvación No es para vos Porque Jesús vino Para Los pecadores Y como dijo Pablo Yo soy el primero ¿Ustedes creen Que Pablo Era el primer pecador De todos? No Pablo humanamente No superaba 10 a 0 A nosotros Era un partido No sé Manchester City Olimpia Más o menos Entendés Más o menos La comparación Bueno Pero algunos Se van a ofender Porque creen Que Olimpia Es lo máximo No sé Bayer Muni Cerro Ahí ¿Te gusta ese? ¿Te gusta? Bueno Gente No hay comparación Es así Bueno Volviendo con el tema Del pecado Porque No sé Por qué Tengo que decir Estas cosas Porque sé Que tal vez Hay gente acá Que todavía No le recibió A Cristo En su corazón Y tenés Que recibirle A Cristo En tu corazón Entonces Vas a entrar A cuentas Con él Y vas a ver La obra De Dios En tu vida Pero volviendo Al mensaje Nosotros Los cristianos También hacemos Lo mismo Dejamos pasar Lo más importante En nuestras vidas Y nos enfocamos En los detalles Y no podemos ser Como los fariseos Que solamente Nos encargamos De limpiar El vaso afuera Dice que un misionero Una vez se fue A un lugar humilde Y dice Que le sirvieron Un vaso De agua Y había Una cucaracha Y dice Que la hermana Que le sirve Fue limpia Por fuera Y le quita La cucaracha Y todo eso Y no la parte Adentro Que seguía Estando sucia Entonces Dice Este misionero ¿Cómo puede ser Que a veces Nos ocupamos Solamente Los aspectos Exteriores Y el vaso La parte interior Que es la más importante Es así Estando sucia Ahora ¿Por qué Agarré Esta parte Por el contexto De que ellos Se dedican A los detalles A nosotros No nos puede más Pasar esto ¿Y por qué Nos pasa? Porque Erramos Ignorando Las escrituras Y el poder De Dios Ese es El gran Dilema Y el problema Que tenemos Nosotros Los hijos De Dios Y como vamos A hablar Mucho De Timoteo En el campamento No me voy A adelantar Dice la Biblia En 1 Timoteo 4 16 Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina ¿De qué Tenés que tener Cuidado? De vos Mismo Y de la doctrina Persiste En ello Pues haciendo Estas cosas Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeran Las cosas Más importantes De la vida Tener Un conocimiento Correcto De la escritura Y la doctrina Cristiana Que es la parte Doctrinal ¿Por qué La parte doctrinal Es tan importante Gente Y nosotros Más que vencedores Mucho batallamos Con el tema doctrinal Porque por medio De la doctrina Se genera El fundamento De la fe Y de tu actuación Y de todo lo que vas a hacer En esta vida La doctrina Penetra en tu mente Vos entendés Vos digerís Eso vos sentís Lo vivís Y después vos terminás Actuando Por eso la Biblia dice Que la fe produce Buen testimonio La fe La fe no tiene nada Que ver Con un positivismo Que vos vayas Declarando 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 Sino más bien Aprendiendo Aprendiendo Porque la fe Viene por el oír La palabra de Dios Y cuando la palabra De Dios Entra a tu vida La doctrina De Cristo El amor de Dios Entonces Todas las cosas Mentirosas De la vida Como el legalismo La falta De dominio propio La falta Del amor La falta De identidad Y todo lo demás Entonces va a ir Desapareciendo Literalmente Como las líneas Del tiempo De Loki No sé si vieron Lo último de Loki El aparato Que construyó Aquel que permanece No sé si ustedes Llegaron a ver Lo voy a decir después Lo voy a spoilear Más menos El aparato No, pero Este no te va a spoilear Tranquilo El aparato Que construyó Un aparato Perfecto Que solamente Hacía que permanezca La línea Sagrada Del tiempo Y todas las otras Líneas del tiempo Que se iban Gestando Moviendo Aquí para allá Desaparecían Creyó Especialmente Esto Porque cuando se Ramificaba La línea Del tiempo El multiverso Entonces Ese aparato Hacía que Solo la sagrada Línea del tiempo Vaya Y a mí me vino A la mente Esto La palabra De Dios La Biblia El estudio La doctrina Es muy parecido A eso Porque cuando a veces Nosotros tenemos Varios argumentos Y varias mentiras En nuestra vida Cuando nosotros Tenemos la palabra De Dios Automáticamente La palabra De Dios Va haciendo Desaparecer Esas mentiras En nuestras vidas Y hace que nosotros Podamos vivir La verdad Y esa verdad Realmente Nos hace Libres Y es una Gran bendición Amén ¿Viste que muy poco Es lo que te dije De la serie? Pero bueno Tomando en cuenta También eso ¿Por qué tomé De ejemplo? Porque me asustó También la La serie Porque Las universidades Están vacías Hoy El mundo No es tan Intelectual Muy poca A muy poca gente Le gusta leer Y anteriormente El sistema Del mundo Que iba En contra De Dios Tenía su batalla Cultural ¿Sabes dónde? En las universidades Hoy El mundo Te está dando Los conceptos A través De Las películas A través De las series A través De los músicos A través De los artistas Entonces Todo Se vuelca Para Definir Conceptos Y que Estos Conceptos Terminen Gobernando Tu mente Para que vos Creas estas cosas Y termines Viviéndolas Eso es así Y te voy a dar un ejemplo A mí todavía Me gustaron Los videojuegos Yo Desde que soy niño Cinco años Me acuerdo Teníamos Atari Nintendo Y todo eso Y había algo Que a mí Me llamaba La atención Yo no entendía Por qué En los juegos De pelea Había mujeres Desnudas Había siempre Peleadoras Desnudas Muy sensuales Obviamente Nunca le elegí A las chicas Porque eran Las más débiles Pero Eran las más rápidas Y todo eso Pero No estaban Tanto ahí Para que vos Les uses A las chicas En el juego Estaban para Marcar una tendencia Sexual y despertar La sexualidad En los niños Porque ¿Qué se le puede Ocurrir A Toriyama El japonés Que Inventa Un juego King of Fighters O lo que sea Estoy inventando El nombre Obviamente Hacerle creer Que se va a vender Más el juego Si pone Chicas sensuales Ahí Si básicamente El mercado Eran los niños 12, 13, 14, 10 años Porque evidentemente Hay alguien Que tenía Algún Interés En despertar La sexualidad De los niños Porque al despertar La sexualidad De los niños El negociado Que ustedes ya saben De que se trata Que uno de los negocios Más tremendo De este mundo Que es la pornografía Y el engaño Al ser humano Y la sexualidad Haciéndote creer De que viviendo Esas cosas Uno va a tener Una plenitud sexual Entonces los chicos Empiezan a buscar 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 Esas cosas Para llenar Su vida ¿De dónde vino eso? De los conceptos Que se generan A través De los artistas A través De los videojuegos A través De las películas ¿Por qué? Porque hoy El hombre Ya no lee Antes el debate Y la lucha Era en las universidades Hoy la pelea Está todo ahí Y a veces Obviamente Nosotros como cristianos Tenemos que tener Autocrítica Nosotros estamos En un mundo No puede salir Del mundo ¿No es cierto? Pablo dijo Están en el mundo En el mundo Vamos a tener aflicción Nosotros tenemos Que conocer La palabra de Dios Para que la palabra De Dios Nos pueda Pueda hacer Que esas líneas Al tiempo Que están ahí Diversificadas Se puedan Desaparecer Y que vos puedas Tener los conceptos Verdaderos de Dios Me acuerdo Que cuando trabajé En la financiera Llegué mi primer día Me acuerdo Que mi jefe El señor Jorge Tigarribio Era una excelente persona Me dice Fede Lleva este 100 dólares A tu casa Dormí con él Lo único que va a hacer Con él Es bañarte 100 dólares Mira todos los detalles Que tenga Una semana Estuve ahí Mirando detalles Tocando Yo dije Ojalá que me regale Este 100 dólares ¿Será que me va a regalar Después si cumplí Bien la misión? Tenía 17 años Me acuerdo Y Llego después Una semana Y él me presenta Un 100 dólares falso Me dice Mira Este 100 dólares No me dice Pero era muy semejante Y empiezo Y me empecé A dar cuenta Los sellos de agua Los relieves Mira al sol Cosas así Que automáticamente Hicieron que Yo Conozca cuál es el verdadero Porque yo había experimentado Había sentido Y aprendí Sobre eso Por eso Gente Nosotros No podemos Dejar Las cosas Más importantes En nuestra fe cristiana Que es Esta doctrina A veces A veces nos vamos En el activismo Todo el tiempo En el activismo Todo el tiempo Trabajando Sirviendo Escuchando Viendo aquí para allá Y realmente Es una cuestión Que nosotros Los pastores Luchamos mucho Porque la gente Nos llama Mensaje Atención a la gente Programas Prédicas Pero para nosotros Lo más importante Como dijo El Señor es María escogió La mejor parte Y no le será quitada Que es Sentarse a los pies Del maestro Y recibir Y aprender de él Porque él es el único Que llena nuestros corazones Porque no solamente Es algo intelectual Es también Algo interno Emocional Físico Químico Porque Solo Dios También puede Liberarnos De nuestras cargas De ir a llorar Un ratito Ahí a tu cuarto Y decirle Señor Ya no puedo más Ayúdame con esto Señor Te necesito Y vos Vas aprendiendo Y vas dependiendo De él Y esto es glorioso Y esa parte Nunca te será quitada Porque él dijo Que nunca te va a abandonar Y nunca te va a dejar solo Jamás Vas a ser huérfano A pesar De las cosas Que puedas lidiar En esta vida Pero si te enfocas En los detalles Las cosas más lindas De la fe Te vas a perder Que es la obra De Cristo Transformando Nuestra vida Por medio De la santa doctrina Es nuestro deber Como cristianos Conocer a Dios Y se le conoce A Dios A través De un estudio De la Biblia Ellos negaban La resurrección Ellos Estaban Diezmando El eneldo Diezmando Esto Pero se olvidaban De lo más importante Porque ignoraban Las escrituras Y el poder De Dios Estaban dejando Pasar de lado A Cristo Jesús El Salvador Pensaban Que por la ley Se podían justificar Pero solamente Cristo Podía ser justo A los pecadores Porque era La única ofrenda Poderosa Y suficiente Para limpiarnos Del pecado Y esto Es algo muy lindo Que vos puedas Disfrutar De las cosas Más importante De tu fe Entonces Cuando conocemos La verdad Las mentiras Se van disipando Y volviendo Con el peligro De la lucha De argumentos Que se genera En este tiempo Por ejemplo A través De los artistas Nosotros Como cristianos Tenemos que ser críticos No debemos No debemos decir Vivir en una burbuja No podemos estar Encerrados En una burbuja Gente No podemos hacer Como hicieron Nuestros hermanos En los santos monasterios Ya hicieron Eso los cristianos Dijeron Demasiado maldad En el mundo Que complicado Están Me quiero santificar Muchachos Vamos a juntarnos Y vamos a ir Al monasterio Y ahí vamos a hacer Nuestra fe Y vamos a vivir Nuestra piedad Pero ahí también El pecado Les siguió Aunque hicieron Cosas increíbles Crearon las mejores Cervezas Los mejores vinos Los mejores escritos Sin mentir Les digo Hicieron cosas increíbles En el monasterio Hicieron las mejores Traducciones Muchas cosas Que tenemos Hoy Es gracias A que esos hombres De Dios Se sentaron ahí Y empezaron a tener Tiempo libre Pero Hicieron cosas Intelectuales Pero nosotros Nosotros en este tiempo No podemos vivir Una burbuja Pero necesitamos Gente Tener criterio Espiritual Y nosotros Tenemos que conocer La verdad El mundo Levanta A los artistas Que quiere Tal vez Hay muchísimas Mejores músicas Por ejemplo Que cantan Mejor que Taylor Por ejemplo Que estuvo en Argentina Pero si un cantante Que es mejor Que ella Pronuncie bien Qué bien Estoy mejorando En inglés Eso le agradezco A mis hijos Que me enseñan Bueno Entonces Seguramente Hay gente Que canta mejor Que es más linda Que tiene más Gracia Pero si vos No estás Con el sistema El sistema A ese gran artista Le va a bajar Ya muchos artistas De Hollywood Dijeron No estamos Teniendo empleo Porque Tenemos que Actuar Tenemos que Apoyar El LGTB Tenemos que Apoyar El tema Ideológico Si yo no estoy De acuerdo Al tema Ideológico Directamente Me podan Hay otros artistas Que ya tienen Un poder Tremendo Que pueden decir ¿Saben qué? Váyanse todas las miércoles Yo no hago Estas películas Ahora Por eso No te vas a ir A ver una película Tal vez Películas Que son abiertamente En contra De la fe cristiana Y que son Enemigos De la cruz Tal vez Yo no No iría Pero si Tendría que tener Yo La capacidad De quitar Lo bueno Y desechar Lo malo Y tener Criterio Pero ¿Saben cuál Es nuestro problema? Que después Eso va influenciando Nuestra mente Y como no tenemos Criterio De la verdad Y la doctrina Ignoramos Esas modas Terminan Influenciándonos De lo que vamos A decir De cómo vamos A actuar De cómo vamos A vestir No, pero ¿sabes qué Es lo peor? ¿De qué vas A sentir? Te llevan A una esclavitud De sentimientos Y vos tenés Que tener El criterio Y nuestra doctrina Tu manera De vivir Tiene que ser De acuerdo A la Biblia La modestia Por ejemplo La Biblia Dice que seamos Modestos En todas las cosas A veces Nosotros Somos Decimos Somos modestos En la manera De vestir Pero no en la manera De comer No en la manera De beber No en la manera De comportarnos Y eso está mal Después Fantástico Los artistas Películas Todo eso Pero cuando eso Vos agarras Y decís Voy a A guardar Mi plata Para verla A un artista Y en detrimento De tu crecimiento Espiritual Entonces ahí Vos tenés Que juzgar Tu corazón Porque hay algo Que no está bien Porque si tus sentimientos Están más volcados Hacia eso Que a tu construcción Espiritual Quiere decir Que Te está influenciando Y cuando eso No te condeno Lo que te digo es Algo te está influenciando Más que la palabra De Dios Y eso te lleva A la muerte ¿Por qué la muerte? Porque Te separa de Dios Te separa Del verdadero propósito De Dios Te aleja Cada más Del propósito real Que Dios tiene Para tu vida Que es la gloria De Cristo En vos Que no hay nada Más maravilloso Que el Dios vivo Maneje tu vida Y sea el que te guíe En bendición En amor En gracia Entonces ahí Si vos Te estás dando cuenta De las influencias Porque esto Es una lucha Constante Nosotros debemos Tomar Carta En el asunto Por eso El siguiente Peligro Es Que hace Que no nos Enfoquemos En las cosas Más importantes De la fe Es Si el apóstol Pablo Me escribe Una carta Por ejemplo Y está Por morirse Y soy su discípulo Miren Cuídate De ti mismo ¿De quién Tener que cuidarte? De vos mismo ¿Quién es Tu mayor Enemigo? Decirle al que está A tu lado Sos vos Mismo ¿Entienden? Entonces Los que estamos Casados No le vamos a culpar Más nuestra esposa ¿Verdad? Somos nosotros Ten cuidado Vos mismos Así que Tenemos que Trabajar En nosotros Si no estamos Viviendo Como querríamos Vivir O como Dios Quiere que vivamos Es porque nosotros Estamos descuidándonos Y estamos Permitiendo que la carne Opere en nuestras vidas Y si la carne Está operando En nuestras vidas Quiere decir Que estamos Aunque estemos vivos Realmente estamos Muertos Porque la Biblia Dice El que anda Conforme a la carne Morirá Pero el que anda Con el espíritu Vivirá Eso puede ser Una confusión Obviamente Cuando habla De los no creyentes Es que siempre Están en la carne Ellos están Su destino Es la muerte Pero Si nosotros Como cristianos De repente Estamos en la carne Nuestro destino Es una Ligera muerte espiritual Una insensibilidad Espiritual Una dureza espiritual Como piedras Que las cosas De Dios Dejan de tener Sentido Para nuestras vidas Y el apóstol Le dice A este varón Algo tremendo Ejercítate En la piedad Es un ejercicio Así como Algunos Creen que El día De la mañana Se van a ir Y van a levantar 100 kilos De banco plano Están equivocados Yo levanto 120 kilos De banco plano Sin broma Le digo Es 60 En cada lado ¿Verdad Guille? Pero si me voy Ahora No voy a levantar Porque Dejé entrenar Hace un mes Pero me acuerdo Cuando empecé A entrenar Comencé Con 10 kilos En cada lado Después 20 kilos En cada lado 30 kilos En cada lado Y así sucesivamente Después el profe Me tenía que ayudar Y me ayudaba Hacía dos Y después Iba ganando fuerza Y después Yacía solo Y era increíble ¿Por qué? Porque nos ejercitamos Y esto que tiene que ver Con el cristianismo También tiene que ser Un ejercicio Entonces Nosotros a veces Venimos a una prédica Y escuchamos Y dijimos No, parece que No, Dios no me tocó Parece que falta algo Vení a la siguiente prédica Vení al estudio bíblico Empezá a confesar Tus pecados Empezá a hablar Con gente de Dios Vos estás poniendo Cada día más fuerza Para poder levantar Las pesas espirituales Y Dios va a hacer Una obra en tu corazón Eso es categórico Es muy importante Que la palabra de Dios No esperemos que sea Una sola vez Que Dios te hable ¿Por qué Dios te tiene que hablar Una sola vez? Por favor Si Dios escribió la Biblia A través de estos hombres Él inspiró Dice La fe viene por el oír La palabra de Dios Todas las veces Dios quiere hablarte Todas las veces Dios te va a hablar Te vas Donde te vayas Dios te va a hablar Viendo esa película En Loki Habló Dios Entonces ¿Cómo no te va a hablar? Dios te va a hablar Dios quiere hablarte Quiere comunicarse contigo Pero tus oídos Tienen que estar ejercitados Si nos vamos En los detalles De la vida Va a pasar Como los fariseos Van a pasar Aquí para allá Y se van a olvidar El corazón De todas las cosas Que es Cristo Entonces Ten cuidado Vos mismo Porque somos nosotros Los que tenemos Que practicar Los que tenemos Que ejercitarnos En estas cosas Espirituales Por eso es muy importante Miren lo que le dice El Señor A este varón Porque A veces nosotros Creemos que tenemos Que No está mal Que seas un hombre Exitoso Empresarialmente No está mal Que seas Un hombre exitoso En muchas cosas De la vida Una mujer de Dios Que haga cosas Tremendas Pero miren lo que le dice A Timoteo Que sea un hombre Nutrido En la fe Y que Él Siga la justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Esas cosas Tienen más valor Para Dios Que todo lo demás Aunque ganes El oro del mundo Vos podés ser El chico más exitoso El mejor hijo El mejor en lo que sea Pero Como el hijo de Dios Si descuidas La justicia La paz La fe La misericordia El amor Porque al final Dios le dijo A Oseas Le dijo Al profeta Dios no quiere Sacrificio Sino que Él Quiere misericordia Y amor Y juicio Que tengamos Sentido común Juicio Esas cosas Son las más importantes Del cristianismo Y tenemos que Buscarla Buscarlas Son más preciosas Que con quien Te vas a casar A veces nosotros decimos Con quien me voy a casar Es más importante Yo te digo Aunque te cases Con la mujer La mejor mujer del mundo O el mejor hombre del mundo Si vos no tenés La justicia La paz La fe El amor La bondad Vas a destruir Las mejores relaciones humanas Porque para las relaciones humanas Se necesitan Paz Bondad Fe Mansedumbre Confianza La gloria de Cristo Reflejada en el Hijo de Dios Por eso Estas cosas Son más importantes Que las otras No que las otras No sean importantes Pero No dejemos pasar Hermano querido En la red Como dijo el Señor En los últimos días Voy a tirar mi red Y todo lo que no sirve Voy a quitar Pero me voy a quedar Con lo que sirve Lo mismo con el trigo Y la cizaña Y esa práctica Es la que Pablo Le dice a Timoteo Ocupate en la lectura Ocupate en el estudio Ocupate en conocer a Dios Ocupate en la justicia El amor La fe La mansedumbre Todos estos frutos Del Espíritu Santo Voy a pedirle a los chicos Que pasen en un ratito Y quiero decirte Vamos a terminar con esto Vamos a terminar con esto Porque quiero que nos ministremos Unos a otros Nosotros sabemos que la fe Es lo más precioso Que tenemos Y las pruebas Las pruebas Obviamente Hacen que esa fe Se consolide Muchos dicen Pedir a Dios fe Y te va a enviar pruebas Yo ya escuché eso Y acá me duele el corazón ¿Sabes por qué? Porque yo no encuentro La Biblia que diga eso Yo encuentro que la Biblia dice Que eres fe La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios La fe Es un regalo de Dios La fe no viene por tus esfuerzos La fe no viene por tus pruebas La fe no viene por tus problemas La fe viene porque Dios te ama Y porque Él te habla Porque Él envió a Cristo Y Él ya estableció el Espíritu Santo Para que te enseñe la verdad Entonces por eso viene la fe Ahora Las pruebas Producen paciencia Hacen que esa fe Se fortalezca Porque vos confías en Dios Y decís Soy un peregrino En esta tierra Pero Sabemos Esas cosas tremendas Que Dios nos da Pero ahora yo te voy a decir Algo que a mí Me encanta Y es una de las cosas Más lindas Que Dios nos da La posibilidad De confesar Nuestros pecados Por eso Pablo le dice Cuídate de vos mismo Cuídate Del pecado Un regalo Que Dios nos dio Gente Es la confesión De pecados Qué poderosa Es la confesión De pecados ¿Cuál es mi Versículo bíblico? Quizás Dios Les conceda Que se arrepientan El arrepentimiento Es uno de los regalos Más lindos Que tiene un hijo De Dios Y ese Arrepentimiento Y la confesión De pecados No es Limpiar La parte De afuera Del vaso Es la parte De adentro Por eso Pablo Le dijo a Timoteo Timoteo Permanecete puro Con esa linda Conciencia Como un niño Y es un regalo De Dios Yo sé que vos Mucho te afanaste Por cosas De esta vida Y que le pediste A Dios Y que te quitaron La paz Y que son genuinas Que vos necesitás En tu vida Un mejor trabajo Un mejor novio No está bien pedir eso Hermana Pero bueno Un mejor pasar En esta vía ¿Verdad? Le pedimos a Dios Y no está mal Pero ¿Sabes qué? Dios te está dando Algo mucho más precioso Que eso Que es la posibilidad De arrepentirte Y de confesar Tus maldades Y yo sé que muchos De los que están acá Tal vez Consideran más necesarias Las cosas humanas Que estas Cosas espirituales Pero te digo algo Estas son más preciosas Que aquellas Y si vos estás En la fe Luchando contra la maldad Luchando contra tus pecados Quiero decirte Que Dios Te dio Oro Puro Porque dice La palabra de Dios Que Eso que Dios te da Es como Una Un pote de barro Con un tesoro adentro Y es mucho mejor Tener un tesoro adentro Con un vaso de barro Que Tener un exterior Maravilloso Pero que adentro Este podrío Así que Dios Dice Por eso para el puro Todo le es puro Y que Dios Nos guarda Por eso dice la Biblia En primera de Juan Que el Hijo de Dios No peca Porque la simiente De Dios Está en Él Porque el Espíritu Obra nuestros corazones Y nos regala Esto tan lindo Y ante nuestro campamento Porque A veces Estas cosas Hacen que nosotros Terminemos endurecidos Es un buen momento Ahora chicos Para que podamos Confesarle Nuestro pecado a Dios Y que ahora Puedas Entrar a cuentas Con Dios Y limpiarte De tu maldad Tal vez Algunos No son pecados Morales Lo que estamos teniendo A veces Nosotros los cristianos No luchamos Tal vez Con los pecados morales Tal vez Algunos sí Otros no No te estamos culpando No te estamos diciendo Que alguien es mejor o no Pero a veces Somos chismosos A veces somos codiciosos A veces somos avaros A veces no nos importa El problema de la gente Solo nuestros problemas A veces Nos respetamos Y somos desamorados Somos impuntuales En nuestras casas Les faltamos respeto A nuestros padres En nuestra casa Esperamos que ellos Sean los que trabajen Mientras nosotros Nos servimos de ellos Y lo que ya estamos casados A veces Nos olvidamos De visitar A las viudas De tenerla en cuenta A los que sufren La Biblia dice Que si vos sabías Hacer el bien Y no lo hiciste Te has contado Como pecado Entonces Que buen momento Hermano querido Para Que vos Este regalo Tan lindo Que Dios te dio Que es una de las partes Fundamentales Del cristianismo Porque el Hijo de Dios Se arrepiente El Hijo de Dios Quiere recomponer Sus males Y este es un buen momento Para que le diga Al Señor Vengo delante de ti Señor Y me arrepiento De mi maldad Pero name mis pecados Pero name lo que te fallé Pero name Señor Por las veces Que no Me dejé llevar Por la palabra de Dios Por lo que ella dice Y Dios Trae gracia Sobre su pueblo Dios trae Restauración Sobre su pueblo A Dios Le encanta Limpiar a su pueblo A Dios Le encanta La confesión De pecados A Dios A Dios Le encanta El arrepentimiento ¿No dice acaso Dios Que Él hace Más fiesta Por un pecador Que se arrepiente Que por las 99 Que están ahí Nuestro Dios Se llena De amor Y de gracia Cuando sus hijos Nos animamos A decir Señor Te fallé Dios no quiere Que nos pongamos Las hojas de Adán De higuera Dios no quiere Que escondamos Nuestra maldad No seamos hipócritas Porque a veces El cristiano Cuando peca Como ya somos santos Decimos No, no, no Que no se den cuenta Y no, no Pero yo dije Eso por tal cosa Era una broma Y tratamos así En vez de decir Señor Fallé Señor Pequé Señor Y a Dios Le encanta eso Porque nos perdona Porque nos limpia Nuestra maldad Porque nos vuelve A ser como niños Nos limpia La mentecita Esta que se ensució Con cosas Que no convenían Y Dios es bueno Trayendo su amor Su gracia Su consuelo Su veninidad Como un papá Cubriendo La maldad De su hijo Y tratando El pecado De su hijo Qué bueno es Dios Y muchos Estuvieron Luchando Con muchos pecados Yo sé Porque soy Un pecador También Y yo también Tengo que ir a la trinchera Y batallar Y pelear Y así como Aslan No sé si vieron Narnia Que se habrán visto Yo lo leí Así como Aslan rugió A ese dragón A Eustas Que se volvió Un dragón Por su codicia Y las escamas Eran duras Ese león Rugía Y las escamas De ese dragón Se iban Pudriendo Y eso es lo que Hace el Señor Cuando confesamos Nuestra maldad El Señor Limpia Todo lo que se endureció Y nos hace De nuevo Para que sigamos Caminando Con paciencia Pureza Amor Fe Benignidad Bondad Longinimidad Para su gloria Hermanos queridos Y eso es lo que Dios quiere Que peleemos La buena batalla Que agarremos Las armas De Dios Que son Verdaderamente Santas Y no son Grabosas Que es Reconocer Delante de Dios Nuestro pecado Y decirle Señor ¿Cómo voy a hablar De vos Si yo soy Hombre Inmundo De labios Pecadores Pero ahí viene El tizón Sobre tu boca Y el Señor Purifica Y después Lo único Que vas a querer Hacer es Señor Heme aquí Heme aquí Señor Ninguna religión Tiene esto Ninguna religión Puede ofrecerte esto Comenzar de nuevo Volver a hacer Todas las cosas Nuevas Solo Cristo Puede Comenzar de nuevo Todas las cosas Todas las otras Religiones En su espiritualidad Tratando de buscar Una trascendencia Pero solo Jesús Puede hacer nuevas Todas las cosas Porque su sangre Es más preciosa Que todas Y Él quiere Que su iglesia Siga siendo santa Él quiere Que su iglesia Siga siendo Diferente Al mundo Y nuestra única Diferencia Es que somos Perdonados Por un buen Dios Así que hoy No te reserves De pedir perdón Por tus pecados No te atajes De pedirle perdón A Dios Por lo mal Que hiciste Porque tal vez Manchaste el evangelio Pero Cristo Como Él es el evangelio Él es el que limpia Todas las cosas Y su evangelio Nunca puede ser manchado Porque hay una declaración Legal Donde en el tribunal De Dios El pago Ya fue completo Por sus hijos Así que Hijo de Dios No te reserves Hoy De decirle al Señor Cuánto te dolió pecar Y cuánto amás Volver A la pureza A la santidad A la belleza Del evangelio Amén